¡Suscríbete al canal! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Lleva el finito del escenario! ¡Dónde están las chicas solteras! ¡Buenos, bien, bien! ¡Hay solteras, señor! ¡Buenos, bien! ¡Como viste! ¡Bita, brita, brita, brita! ¡Eh, eh! ¡Buenos, bien! 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 En tu piel de sus ojos, en los ojos de pino. Mi guitarrita mía, mi viejo perro. Si tu no con la verdad me pasa, no hay más cuatro de la mañana. Que un el cual me está más agitando, no sé pensar en la paz y un patrino. Si tu no con la verdad me pasa, no sé pensar en la paz y un patrino. Te vas a seguir. Te vas a seguir. Te vas para... Te vas para... Te vas a seguir. Amiga Martínez. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Ay, 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 ¿dónde salió Julián? Salud, salud. Salud, salud. Salud, vengan y salve. Salud, vengan y salve. Salud, salve. Bueno, vengan y salve. Salud, vengan y salve. ¿Dónde salas, querido? ¿Dónde salas? ¿Dónde salas? ¿Dónde salen a las chicas? Al estar, vengan y salve. ¿Dónde salas? ¿Dónde salas? Enano, vengan y salve. ¿Qué recom först? ¿Dónde salas? ¿Dónde salas? ¡Gracias! 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 ¡Quién andamos todos! Tengo un brazo de tav… ¡Time Estras! ¡Que Dato va en el mundo, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquila! Y ahora, leo son, ¡oye, se va a contentar! ¡Lleo son los señores! ¡Y ahora, y donde sal, 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 donde sal. arriba, arriba, arriba ahora decía vos te abres el Oscarino se abres vamos arriba las dos siglos las dos siglos los siglos los siglos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!